El sábado se realizó la colecta anual de Cáritas Pebojo. De acuerdo a lo que fue informado por la directora de la institución, quien se mostró muy conforme con la respuesta de toda la comunidad pebojense, y relató que el sábado, pasadas las 10, partieron de la sede ubicada en Rojas 151 y comenzaron a recorrer las calles y los diferentes barrios de nuestra ciudad en busca de las donaciones. Aunque todavía no se tienen las cifras reales de lo que se recolectó, se estima que respecto del año pasado se ha superado ampliamente lo recaudado en cuanto a dinero, alimentos no perecederos y ropa usada. También se recolectaron frazadas, colchones, ropa, alimento y todo aquello que ya le habíamos solicitado a la población que done, eso fue la manifestación de la directora Soledad Shansi. Respecto de las consultas por el destino de las donaciones, expresó que parte del dinero se envía a Cáritas Nacional, que se ocupa de solventar diversos proyectos en lugares de extrema pobreza. Por otro lado, todo lo que quede en Pebojó servirá para administrarlo en base a las necesidades que la sociedad plantee. Demolieron dos kioscos. Desde la Municipalidad de Pebojó se ordenó la demolición de dos kioscos ubicados en la vía pública. Uno de ellos es el situado en la calle Mitre y Gutiérrez y el otro en la calle Artigas, frente a la Casa del Niño. Esta tarea la realizó el personal del municipio y en un informe oficial que consigne al titular de Obras Públicas, el ingeniero Luis Fanti, señaló que tal lo marca la normativa vigente, se procedió a demoler los mismos. Estaban abandonados, con deudas hacia el erario municipal, razón por la cual se decretó su demolición, agregó Fanti. También expresó que existen razones de seguridad en el tránsito que obstruye la visibilidad. El barrio y los vecinos habían tenido distintas quejas en varias oportunidades y algo abandonado y construido en la vereda es un problema que da mal aspecto y hay que demolerlo, tal lo expresado por el ingeniero Fanti. Vale recordar que dando cumplimiento a la normativa vigente y a las razones explicadas, ya han sido varios los kioscos demolidos, toda vez que hace años se están cerrando, lo que motiva las quejas de los vecinos. Importante reunión de cultura en la vecina localidad de Carlos Casares. El día jueves se realizó una importante reunión en la ciudad de Carlos Casares que fue propiciada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y a la que se invitó a los titulares de cultura de los municipios que pertenecen a la región de Los Vientos. Por nuestra ciudad viajó Laura Adriel y confluyeron los directivos de cultura de distintas municipalidades para reunirse con Lidia Braco, que es la directora de políticas culturales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Esta ha sido la primera reunión del año y el objetivo de la misma fue planificar entre todos el trabajo a realizarse durante el presente 2011. Todos ellos dieron su aporte para organizar el trabajo en conjunto. Las reuniones de la región de Los Vientos se realizan en forma periódica año tras año y los directores participan en el intercambio de opiniones para generar un trabajo en conjunto, apoyado por el Instituto Cultural, quien aporta el espectáculo, talleres y da las directivas en cuanto al trabajo regional. Lidia Braco al comienzo de la reunión se refirió expresamente a su trabajo de ir concurriendo a todas las regiones culturales las cuales se han ido agrupando en distintos municipios a los efectos de poder facilitar el acceso y el intercambio de información por parte de las autoridades del Instituto Cultural. En ese sentido, la región de Los Vientos, compuesta por 12 municipios, tiene una importante y una amplia experiencia en cuanto a su geografía a los efectos de establecer políticas conjuntas. En ese sentido, desde la Municipalidad de Carlos Casares se apoyó y se propició el encuentro que contó también con la bienvenida del Intendente Municipal de la localidad que al comienzo de la misma se refirió a los presentes expresando su complacencia por la actividad cultural que viene desarrollando la provincia de Buenos Aires en toda la región. También acompañaron a la Coordinadora de Cultura, Laura Adriel, el Presidente del Círculo de Escritores, Esteban Fauret, y la Secretaria Isabel Daives, quienes aprovecharon la oportunidad para llevar a los diferentes directores de cultura de la región el proyecto y volverán a hacer árboles a los efectos de la respectiva comunicación a los círculos literarios de cada uno de los municipios. En ese sentido, también se llevó a conocimiento de los mismos el proyecto que se va a realizar el día 28 de junio con la plantada de 100 árboles con los servicios educativos de la región. Este trabajo fue muy bien recibido por los directores de cultura y también fue oportunidad de la Coordinadora Laura Adriel de expresar la experiencia que pegajó cuenta para llevar adelante las diferentes políticas culturales que tienen un apoyo sostenido por parte del Ministerio de Cultura, de Nación y también por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Todo esto ha servido para unar criterios y también para que cada municipio establezca distintas políticas que tienen que ver con lo regional y poder unificarse en ese sentido. A tal efecto, una de las actividades principales que se trató fue establecer una agenda regional para que los vecinos de cada una de las localidades puedan conocer con antemano cada una de las actividades culturales que se van a desarrollar y concurrir, en este caso, a presenciar los mismos. Día Mundial del Donante de Sangre. Hoy, 14 de junio, fue instituido como el Día Mundial del Donante de Sangre en honor a Karl Landsteiner, científico austríaco, quien descubrió y tipificó los distintos grupos sanguíneos en Viena en 1901. Al respecto, esta investigación en la universidad en la que dirigía la Cátedra de Anatomía Patológica, se decidió analizar la sangre de 22 personas, incluyendo la suya y la de 5 colaboradores del laboratorio. Para esto, procedió a separar el suero de la sangre total, lavándole los glóbulos rojos y sumergiéndolos en una solución de suero fisiológico. Con estos ensayos y con los diferentes glóbulos rojos obtenidos, tabulaba los resultados. De esta manera, se llegó a descubrir tres tipos distintos de hematíes denominados A, B y O que daban lugar a reacciones de aglutinación. Desde el servicio de hemoterapia local, se hace un saludo especial al donante de sangre que, consciente de la importante necesidad de la donación, contribuye en cada una de las campañas que se ha llevado adelante desde el hospital Dr. Aramburu y que realmente cumple una función importante para el servicio de hemoterapia, especialmente en las emergencias médicas. Desde la Secretaría de Salud se da a conocer la siguiente información que el día viernes dos médicas se presentarán el 9 de julio y son especialistas en ACRE, hidroarsenicismo crónico. A tal efecto, desde el Ministerio de Salud se comunica a las personas que deseen hacer la respectiva consulta comunicarse al teléfono 0800-333-3177 reiteramos 0800-333-3177 de lunes a viernes de 7 a 11 a los efectos de pedir turno. Deberán concurrir con una ficha clínica epidemiológica de establecimiento público o privado y que la misma se entrega aquí en la Secretaría de Salud del Valle 560 y podrá pasar a retirarse de 7 a 13 horas. Con posterioridad a esta visita de las profesionales médicas por este tema se ha previsto también que se realice en P.O.J. una charla y tal vez seguramente de acuerdo a lo que nos explicaba desde el área se va a atender también a las personas que deseen hacer las consultas respectivas en nuestra ciudad. Pero a los efectos de quienes deseen anticipar una consulta reiteramos comunicarse al 0800 333 3177 de lunes a viernes de 7 a 11 para pedir turno a la visita que se realizará este viernes reiteramos en la localidad de 9 de Julio. La Municipalidad de Espebojó y la Escuela Nº 15 invitan a los vecinos en general y a las instituciones educativas al acto de promesa a la bandera que se realizará como es habitual todos los años y en este caso el día viernes a las 10 horas el día viernes 17 a las 10 horas en el gimnasio del Colegio Nacional se procederá a este acto solemne de los alumnos que realizarán esta promesa esto que tiene un sentido importante para todos los escolares y que se invita en este caso a toda la comunidad a concurrir.